Lo cierto es que hablaba Sánchez de corrupción, llegó al gobierno acusando al Partido Popular de una falsa financiación ilegal, con una moción de censura, en una sentencia trucada por un juez que sí que hizo lo fair, estos jueces socialistas que suelen hacerlo. Pero lo cierto amigos, es que la corrupción del Partido Socialista ya alcanza a su líder, alcanza a su líder. Y hay que decirlo así, con todas las palabras del mundo. Después de las noticias que han salido hoy, donde un confidente de Aldama dice que Aldama iba, como Pedro, por su casa a Moncloa, lo que está claro es que el número uno es el número uno, y el número uno vivía en Moncloa. ¿Y se acuerdan ustedes cuando cogió los cinco días para ver si se iba, si no se iba, y escribió esa carta patética diciendo que su mujer, que estaba enamorada de su mujer, cuando con su mujer, pues bueno, las relaciones son las que son, amigos. Porque este hombre no quiere ni a su mujer, ni a su madre, ni a su padre, ni a nadie. Oye, lo que estamos viendo hoy en día es que Pedro Sánchez ha utilizado como un escudo humano a Begoña Gómez para que no se hable del caso Sánchez, amigos. Eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez Castellón. Por eso, amigos, salía que si la querella contra Begoña, que si la querella contra José Pignado, que si no voy a testificar. Intentaban, amigos, que si el fango, que si la mentira. No, no, ni fango ni mentira. Ya tenemos el informe de la UCO. Ojo, el informe de la UCO, que está de momento capado. ¿Por qué ha sido tal la información que llevaba ese informe que los guardias civiles dijeron que si esto entraba dentro de los secretos de Estado? Y, lógicamente, el Mocular dijo, esto para que son secretos de Estado no se puede hablar. El juez ha dicho que no. Porque hay gente de todo tipo. Es por primera vez en la historia de España tenemos involucrados o salpicados directamente, según las confesiones del confidente de la dama. Al presidente del gobierno. Al que fuera secretario de organización del Partido Socialista y ministro de Transportes, el señor Ábalos. Está salpicado Ángel Torres, presidente de Canarias y ahora ministro con Sánchez. Armengol, Marlaska, Illa, presidente de la Generalidad de Cataluña. La Marichu, la Marichu también está salpicada, amigos. Tenemos a la mujer, Alemano. Es una pocilga sin precedentes. Y atención, que hemos visto a un Pedro Sánchez medio acabado este fin de semana en la Fiesta de la Hispanidad. Después de la cobra que le hizo la... Sí, 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 la princesa de Asturias y su majestad el rey, pues Sánchez se le vía gacho. No llevó a su mujer al besamanos y, lógicamente, pues se le vía con una cara destrozada de no dormir, amigos. Porque es que la han pillado con el heradito de los helados. Luego lo vamos a ver, amigos. Luego lo vamos a ver. Es que hay una noticia que es demoledora. No solo iba ahí, barra vez, día sí, día también. No, no. Es que el jefe, el que todos los periódicos decían que era el jefe de la trama, que era Aldama, que no es el jefe de la trama. Porque el jefe es, según el informe de la UCO, es Ábalos. Y el superjefe, según el informe de la UCO, es Pedro Sánchez. Este tipo iba, entraba a los ministerios como quería, entraba a Moncloa como quería. Y cuando se fue a Ábalos, ¿sabes lo que le dijo a su confidente Aldama? Le dijo el confidente, se nos ha acabado el chollo de arrengar. Y dice, no, 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 el chollo continúa con Sánchez. Pero es que, claro, si es que Aldama es el hombre clave en el caso de Elsie Rodríguez. De hecho, estaba actuando como si fuera ministro de Sánchez. Aldama es el hombre clave en los tejemanejes de Begoña Gómez. Y Aldama es el hombre clave del rescate. El rescate. Llegó a decir Aldama, al intervenir en ese rescate, según lo que ha salido a la prensa, dice, como un hombre, como un miserable como yo, es capaz de ganar tantos dineros. Y se habla de que ganó 500.000 euros por el rescate. Seguramente que sería mucho más. Pero mientras tanto, amigos, Begoña Gómez se descompone en su casoprón de la Moncloa. A Begoña Gómez, que ha utilizado toda la maquinaria del Estado, ahora todo esto le está ingullendo. Directamente fue la audiencia provincial la que le dio un recado sin precedentes, la que le dio un repaso a su abogado y a ella. También fue la audiencia provincial la que dijo que se le investigara por la apropiación indebida del software. Y es que ahora ya las ratas abandonan el barco. Y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dicho que no se amita a trámite la querella de Begoña Gómez de regulación de secretos y prevaricación contra el juez peinado. Está muerta. Está muerta. Begoña Gómez va a ser procesada. Y Sánchez, como no llegue a un pacto de gobierno con quien tenga que llegar para salir rápido, va a ser también procesado, amigos. Esta es la situación que se está viviendo. Vamos a escuchar la situación ahora mismo de Begoña Gómez, que tiene que estar temblando en su casa, temblando, y se lo vuelvo a repetir, después de que la Fiscalía, que ha estado siempre de su lado defendiéndola y atacando las acusaciones populares y al juez peinado, por primera vez en todo este proceso diga hasta aquí hemos llegado. Yo no me mancho, no me mancho las manos ante tanta corrupción. Escúchenlo. La Fiscalía de Madrid se ha opuesto a la admisión a trámite de la querella formulada por Begoña Gómez contra el juez Juan Carlos Peinado por presuntos delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretos y de revelación de secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón del sufrito y por cargo y que no deban ser divulgados, así como por otro delito continuado de prevaricación. El Ministerio Público ha recordado que solicitó que se recabara testimonio íntegro de las actuaciones de papel a fin de tener un conocimiento pleno de lo investigado por Peinado en el caso Begoña Gómez antes de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la querella presentada por la mujer del expresidente del Gobierno. Sin embargo, ha explicado que el pasado 1 de octubre la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó una providencia en la que denegaba tal solicitud y le emplazaba que en un plazo de cinco días se pronunciara sobre la admisión a trámite de la querella. Ante esta negativa, la Fiscalía entiende que en este momento y con los indicios y argumentos jurídicos que se aportan en esta querella, no se dan los presupuestos legales exigidos para su admisión a trámite, según ha informado el Ministerio Público. Pues ya lo tenemos, amigos. La verdad es que el caso Begoña Gómez va para adelante y cada vez más. Pero es que, claro, el caso Begoña Gómez es la punta de iceberg de todo lo que ha salido. Estamos hablando de un rescate a Europa de más de mil millones de euros. Estamos hablando del caso Mascarillas, donde se llevaban mordidas de todos los colores. Estamos hablando de dinero que va a dinero negro, que va a los países fiscales como República Dominicana. Estamos hablando de utilizar las instituciones del Estado para saquear el Estado y para saquear al contribuyente. De eso estamos hablando. Y ojo, que la situación es tan grave en Moncloa, está Moncloa tan preocupada, que no descartan, no descartan, amigos, que haya una moción de censura. Y es que hasta Vox ha dicho que no le importaría apoyar una moción de censura, atención, que incluiría un apoyo del PNV al Partido Popular. Y el Partido Popular, que ahora ha puesto una querella por financiación ilegal del Partido Socialista, que parece que se arranca, que se arranca, pero no se arranca. O sea, tiene que dejarse ya, ahora una querella por financiación ilegal, no, oiga, vamos. Hagan la acción política. La acción política pide inmediatamente una moción de censura. Sale Borja Semper, como siempre, no, no tenemos apoyo, da lo mismo. Tiene que salir el presidente del Partido Popular, tres días, hablando a los españoles de la situación tan grave de la que estamos viviendo. No estamos ante un gobierno normal, estamos un gobierno que ha puesto en peligro la unidad nacional, un gobierno que está destrozando el Estado de Derecho, y un gobierno que está involucrado en uno de los mayores casos de corrupción de la historia de España. De eso estamos hablando, señor Fijó. No de sus apoyos se deja de tener. La sociedad española tiene que ser consciente de lo que pasa. Y lo que pasa es muy grave. ¿Hará el Partido Popular esa moción de censura? Hablan de que hay muchas posibilidades y que la clave es PNV, que ya se está hartando de la situación como tal. Pero, amigos, todo puede pasar a la vida del señor. Hay que recordar que el PNV es un partido traidor por naturaleza. Escuchemos al portavoz del Partido Popular. Mire, la moción censura está más justificada que nunca, pero no tenemos los apoyos suficientes. Con lo cual, esto es algo que no está en nuestra agenda hoy. Veremos el día de mañana. Hoy vamos a intentar obtener información, preguntando al gobierno. En el ejercicio de la política transparente, lo normal es que la oposición pregunte al gobierno y el gobierno responda a la oposición. Lo normal es que cuando los tribunales investigan, los partidos políticos, lo normal, debería ser lo normal, los partidos políticos sean transparentes y colaboren con la justicia. Bueno, nada de esto está sucediendo. Y toda la información que estamos teniendo oportunidad de conocer va a ir engordando. Ustedes saben y todos sabemos que esto solo va a ir engordando. Porque vamos a tener cada vez más información que se desprenda de los sumarios y de la investigación de la UCO y de la Guardia Civil. Pues ahí tenemos a Borjita Semper. Es que este hombre, por favor, señor Fijo, no tiene usted otra cosa más decente. No, nuestra obligación es preguntar al gobierno, al que este gobierno, el que te está dando un golpe de Estado y no te responde ninguna pregunta y cada vez que le preguntas te llama fascista y tú más. Oiga, es el momento de darle la puntilla. La puntilla. ¿Sabe usted lo que es la puntilla? Oiga, la sociedad civil estamos trabajando día y noche, jugándonos mucho. Porque nuestra intención no es como la vuestra. Nuestra intención no es alcanzar el poder. Mi intención o la de este grupo de comunicación no es alcanzar ningún poder, sino luchar para que personas que quieren destrozar nuestro país no sigan en el poder. Pero la vuestra que sí es alcanzar el poder y sois el mecanismo para cambiar esta situación porque no hay otra opción política, oiga, se le pide algo más a uno, se le pide algo más. Esto de estar toreando desde la barrera o de hacer tertulias de café ya está bien. Prínganse un poco ustedes y pónganse a trabajar y hagan esa moción de censura que se está pidiendo a gritos. Pero ojo, ante esta situación que estamos viviendo, atención que viene un nuevo movimiento al estilo como la payasa de... Y digo payasa porque trabajaba de payasa, la que era alcaldesa de Barcelona. La ha colado. Un movimiento de ese estilo al estilo 15M. Atención, esta presidente de la asociación del sindicato de inquilinos es una morcilla que nos está metiendo directamente a la izquierda para crear movimientos por si Sánchez se va ya a empezar a calentar las calles. Atención, que ha habido una manifestación porque está subiendo mucho el precio de la vivienda. Y fíjense en lo que piden. Piden que se regularice el precio de la vivienda. Precisamente, al regularizar el precio de la vivienda hace que salga menos vivienda como oferta y por lo tanto suba los precios. Eso se ha hecho en Barcelona y ha subido como nunca. Y claro, lo que tendría que pedir es oiga, que los ocupas sean desalojados inmediatamente. Que los inquiocupas que ya son el 70% de los ocupas se les saquen a la calle inmediatamente y sean perseguidos por delito de estafa. Por estafar. Sí, sí, sí. Por estafar. Cuando haya seguridad jurídica saldrá muchísima más gente con viviendas para alquilar y habrá más ofertas y bajará el precio. De la vivienda. Lo que no puede salir estas sacamantecas y es decir que va a haber una rebelión de los inquilinos y que se van a poner a no pagar las rentas. Si usted está lanzando ese mensaje de que no van a pagar las rentas y que todo el mundo se rebele y no pague las rentas va a suponer que los precios de alquiler van a subir muchísimo más porque va a haber muchísimas menos ofertas. Es que estos comunistas ya estoy hartos de ellos. Son una lacra. Son una lacra para este país. Y tenerlos en el gobierno como decía mi ley al zurdo no hay que darle ni un centímetro, amigos. Porque se han sacado de la manga a esta señorita metiéndonos la monserga comunista de toda la vida y hoy Sánchez para desviar la atención dice que va a dar 200 millones para la vivienda joven. No Sánchez no des 200 no des mil no des un millón márchate porque eres una lacra para todos los jóvenes. Vamos a escuchar a Vito Quiles amigos que ha entrevistado a toda esta gente que lógicamente lo que dice que la responsable de que suba los precios de alquiler es Ayuso por supuesto no es Sánchez y sus 260.000 pisos fantasmas que los anuncia todos los días y nunca los construyen. Escuchen. ¿Pesó gobernando? Sí, a mí el PSOE no ha hecho nada por la vivienda. Sí. ¿Eres de derechas? No, soy de izquierdas. ¿Y te manifiestas contra la izquierda que ha arruinado a los jóvenes para comprarse una vivienda? ¿Que ha subido los alquileres? ¿Que 260.000 viviendas prometió construir y no ha construido ninguna? ¿Contra esa vio en la izquierda? ¿Eres de izquierdas, no? Eso. Bueno, muchas gracias por tus argumentos. El problema está en que las comunidades autónomas por ejemplo la comunidad autónoma de Madrid que preside la ínclita Ayuso no aplica la ley de la vivienda por ejemplo. ¿Usted cree que si Ayuso aplicara la ley de la vivienda la vivienda sería más asequible en Madrid? Por lo menos se intentaría. ¿Y por qué en Barcelona no lo es si se ha aplicado? No lo sé ahora mismo no te puedo contestar. El gobierno por ejemplo prometió 260.000 viviendas para construir y no ha construido ninguna. ¿Cree que es la culpa de Madrid igualmente? No te puedo contestar a esa pregunta. Al Partido Popular que gobierna aquí en Madrid porque no quiere intervenir los precios de la vivienda y porque al final lo que no... ¿Usted cree que si se intervinieran esos precios la vivienda sería más asequible? Probablemente y si se hiciera más vivienda asociable y perdón más vivienda asociable ¿Entonces por qué cree que por ejemplo la vivienda en Barcelona o en San Sebastián donde sí que se ha aplicado esa ley y esa intervención de precios no es más asequible que la de Madrid es más cara incluso? Porque tampoco se dan digamos tampoco se da seguridad al que al que hay que dar seguridad por ambas partes. Es lo que defiende por ejemplo la oposición eso el PP y Vox Sí, bueno yo no estoy yo no soy de Vox no quiero decir que soy de Vox yo soy de izquierdas ¿Qué pasa? Que si compras casas estás parasitando el sistema ¿Tú no te vas a comprar casa? Creo que o sea a mí me gustaría comprar casa puedes comprar casa para uno mismo el problema es cuando acumulas vecindarios ¿A comprarte dos no? Esto es algo que hay que medir y estoy de acuerdo que la solución no se ha llegado a ella todavía ¿A quién le pedís responsabilidades? ¿A quién le pedimos responsabilidades? Es complejo Creo que El gobierno por ejemplo actual de Pedro Sánchez prometió 260.000 viviendas para construir y no ha construido ninguna No, estoy de acuerdo o sea ¿Y tú manifestas contra ellos también? No la oligó digamos que tanto la monarquía como los oligópolos suelen comprar a los políticos el coeficiente de Gini está siendo exacerbando ¿Y qué? El coeficiente de Gini es una es una forma de medir la inequidad de capital que hay en un sistema Yo voté la izquierda de la izquierda ¿Y entonces esta manifestación es contra lo que votó usted realmente? Efectivamente Porque ellos llevan seis años gobernando y no han hecho nada por la vivienda Muy poco porque están sometidos al gran capital ¿Entonces va a cambiar el voto ya que le han decepcionado y no han hecho nada por la vivienda? Pues iré a la izquierda de la izquierda de la izquierda Sí, el problema es la izquierda ¿No? No corazón No han solucionado este problema No corazón Y llevan gobernando seis años Pues amigos más vale una imagen que mil palabras pero es que encima esas imágenes van con palabras Ese es el nivel de la gente que vota a Sánchez y al comunismo Ese es el nivel que tenemos Eso es amigos Gente que tienen perturbados los conceptos básicos Pero siempre hay que quitárselo a los demás A mí no A mí no Lo mío no A mí me lo guardan Ya está bien Para que haya más alquileres y más bajos los precios tiene que haber mayor oferta y mayor seguridad jurídica al propietario Entonces saldrán al mercado muchísimas más viviendas Entonces a ver más ofertas habrá más posibilidad de elegir y bajar a los precios Blanco y en botella como dice Bolaños